Música Hola Bienvenidos y bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Con colorete y con el pelo para atrás, pelo para atrás Bueno, ahí los nubes están negras y yo no me he traído paraguas Como no tengo, en fin, hablo deprisa, da igual A ver, que estoy por la calle porque le he mandado un audio a Ana que no ha escuchado O debe estar allí, o debe estar al gimnasio, no sé Que hoy inauguran el Mercadona Nuevo ¿Y dónde va Bea? Al chirgueteo De todos modos me hace falta café, me hace falta leche Y como ya no está aquí Mercadona, pues tiene que ir a morir al nuevo, obvio Pero está casi igual, yo ahora me meto con esta callejuela y llego, nada, son cuatro pasos más Voy a ver si está rorororro y ya me voy por ahí por la callejuela Y nada, pues ya veis que esto es lo mismo de siempre, más de lo mismo Pero esto es lo que hay Que vamos, que estuviera en una ciudad grande sería siempre lo mismo Porque es que estás en tu barrio y eso es lo que pasa que Claro, esto es que no se ha enseñado todavía nada de aquí Prácticamente, no se ha enseñado toda la parte antigua Muchísimas cosas, pero bueno Estoy en... Hay que decir una excusa, eh Que mi cuñado No está recio, no Checo y Libra Un cuñado mío Que era, bueno, guardia civil Decía Que excusas tenemos todos, como los culos Dios y Señor Pues bueno, pues eso Una excusa Que no he grabado para allá el convento y todo eso Porque me estoy adaptando Es una excusa inválida, ¿no? Vale Total, que voy a ir ahí y voy a ver Ahí sí que en este Mercadona por las dimensiones Sí que debe haber, pues Lo que es esto de comidas preparadas De lo que es... Pues eso, así de guapa Ella, Rob, de todo Tiene que haber preciso y más aquí Eh, seguro Y lo que dijeron Voy a ver la parte de la droguería Y a ver si cojo algo o no Ya, a ver, lo que pueda enseñaros Os enseñaré si cojo algo Os lo enseñaré Si no, pues nada Y nada Voy a hacer eso ¿Veis? Estoy bajando por la calle Que subo mil veces Que me habéis visto subir Mil veces Para cuando voy a la asistenta O al médico Y sabéis dónde está Mercadona Si es que cruzó y ya está Ana lo tiene más cerca Porque Ana vive en un unifamiliar A esa parte Y ella cruza Va recto y llega enseguida Hombre Aquí está todo cerca Paso que nos hacemos perezosos Mirad En Alcoy, por ejemplo, hay autobuses El uno, el dos, el tres Y el cuatro Y la lanzadera Cinco Aquí no hay ni uno No hay porque Y os puedo decir Que desde allá arriba Desde el Carrefour Por ejemplo Hasta el final del pueblo Hay un cacho de kilómetros Y kilómetros Pero no hay bus No hay buses para nada ¿Para qué? Si es que O tienes coche O camina O no vayas No hay más En fin Me he levantado hoy Un poco Ojerosa ¿No? Mirad Pero no Creo que ahí me ha picado No, porque ahí también lo tengo Pero es que claro Estoy ojerosa De tanto que he dormido No sabéis Lo que estoy durmiendo ahora Ahora estoy durmiendo Llevo una temporada Muy buena Antes tenía muchísimas pesadillas Toda una época Y ahora es que a las diez de la noche No puedo más Pero hasta el punto De que me llama mi marido Por teléfono Estamos hablando Y me duermo con el teléfono Él hablando Yo con el teléfono en la oreja Y al día siguiente Me despierto Y digo que hace el teléfono aquí Y me llama Y me dice Vea Que anoche hablando conmigo Te dormiste Totalmente O sea Y duermo Ahora vengo a dormir Sí que me acuesto pronto A las nueve y media Diez Ya estoy En la cama Cenada Todo Y a las diez Diez y cuarto Ya no puedo más Ya no A ver Dentro habrá gente Sí, está abierto Habrá gente Porque sí Ana no me está diciendo nada Pero bueno Me la encontraré Igual no hay cobertura Si está dentro Pero es que su gimnasio Está ahí más abajo Si ha subido Se habrá metido Claro Y si su hermana ha librado Como sabe que yo Si no la aviso por la noche O más pronto Voy a mi bola O Ana respeta mucho Mis tiempos De todo Mucho Lo respeta mucho Y a lo mejor dice Pues no está bien O cualquier milonga Y ya está Mirad ¿Veis? Paso de cebra Pues vamos a pasar Bueno Lo que voy a hacer Es pues eso Voy a ir Lo que pasa es que Es que es bonito Ya lo enseñé Lo de la entrada Hay cuatro personas Pero lo que es eso Hoy Habrá mucha gente Por eso es lunes Después del fin de semana La gente está comprando Normalmente Como compran siempre Esto Que nubes hay ahí Como si fuese Como si estuviera acercándose La tormenta Habían No sé si habían dicho Que venía No lo sé Bueno Y esto Ahora os lo cambiaré Y es eso Esto es lo que os dije yo De la esplanada esa Que han puesto ahí árboles Y esto Árboles Los árboles Los bancos Todo esto Y la entrada es En el caserón ese Que pertenecía a Textifloc Textifloc es una Una esto Una Fábrica textil Muy conocida Muchísimo Yo la conozco Desde que era Desde bien chiquitita La que más conocía Esta Luego Hay otras Obviamente Que conozco Y pues empresarios Alcoyanos Que se han venido aquí Que los conozco Pero esta es la que más Ahora no No trabajan Se habrán ido No es que no Haya cerrado Creo que no Estarán en otro sitio A lo mejor Pues bueno Voy a entrar Estoy Pues eso Os doy la vuelta Y voy a hacer Mi primer día De entrada En el nuevo Mercadona 25 de noviembre Y aquí estoy Ala Pues ya estoy aquí Lo que no quiero Es dejar el carro ¿Sabéis? Uh Mirad Ahí hay una cristalera Para que lo veáis Mirad todo esto Esto parece un hospital En serio Parece un hospital Mirad Y la entrada Mirad aquí Veis Mirad Estos son cristaleras Dos cristaleras Para que entre toda la luz María Santa Bueno Voy a dejar el carro Y ahora a ver A ver que no A ver Y a ver que no veo ¿Vale? Y ahora os conecto Otra vez Espero que Ah Mirad Funciona Sense monedes Vas y monedas Ahora volver a conectar Bueno Carros pequeños No hay O sea Como es tan grande La gente se dispersa Pero hay muchísima gente He cogido uno grande Pero Cestas ya no hay tampoco Eso se elimina Y son solo Los carros Grandes Y pequeñitos Y veis Como os había dicho Nada más entrar Efectivamente Están Lo de Las comidas Mirad ¿Quién estaba? Que esto salva Mogollón Por ejemplo Hoy me puede salvar Veis Aquí está Todo lo de las comidas Preparadas Pizza Salbón Yate Todo En el otro no estaba Y empieza Paellas Que pinta tiene Pues imaginar Pollo Costillar Pues que no tendréis En muchos De vuestros mercadona Pero bueno Para mí A ver Que yo A ver Os voy a decir Que en Alcoy había Pero aquí no había Y hay Pues lo han hecho Esto gigante Incluso han encendido Las luces navideñas Me toca mucho Las narices Ya sabéis Que al Grinch Esto no le gusta Pero bueno Vamos a seguir Aquí está Vale Sí que estoy viendo Novedades Que las han dejado aquí Que es lo que os dije Me habían dicho Que pa' qué traer Madre mía Porque Allí Pues Aquí era mejor Mirad Giro La colonia Esta Está aquí Voy a ver Cómo huele A ver Esta Que es la nueva A ver Huele bien Huele bien No huele mal Luego está esta Veis También Esta 14 euros Esta 14 Luego está esta Veis que parece Una bola de navidad 12 euros Seguimos Muchas cosas Están riendo Y les iba a decir Os hago gracia O algo No, no Yo no me corto un pelo Y aquí está lo de hombre Mirad Aquí está la verde Veis Un estante Bajo Como si fuese Pues eso Una bola de navidad Con el verde Y ahora Pasamos aquí Y aquí Nuevo 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 Veo esto Esta Colonia Flor de mayo Esta Que parece un regalito Veis Estas son 3.30 Pero yo estas Es que Y más ahora Igual Este año Claro Prefiero para casa Que para Para otras cosas Pero Que es lo que me gusta A mí Y bueno Mirad Seguimos Aquí están Han traído Veis Las brochas Mirad Que ordenado Le han puesto Esto no estaba Así de ordenadito Todos los lápices Ordenaditos Allí estaba Todo O sea Todo súper Ordenado No tiene nada Que ver Mirad Que bonito Aquí está diferente Parece más Perfumería Tipo Drundi Está mejor Esto sigue Estando Ya lo sabéis Y esto Y ahora aquí Mirad Mirad A ver cuántas veces Lo digo El Rose Nude Con la caja Este me encanta Para joyero Pero Ya veremos Ya veremos Después Este para hombre 10 euros Bueno Este vale 11,50 No está mal A ver Es para ir pensando Este otro Lote atracción Que es así En tono Pues eso Amarillo Bueno Soplo intense Que me gusta mucho Lo que es la bolsa No es broma No hay que repudiarla Porque es muy buena Bolsa Un material muy bueno Este que es un candelabro El año pasado El año pasado Creo que lo sacaron También de este estilo Aquí está un esto El bolsito El día Que tiene dentro El pintalabio Esto no El otro elección Que va a un joyero También Pero que pasa Que es cartón Y yo ¿Qué queréis que os diga? Un cartón Esto Ahí está Este otro Que este es Monísimo Por el bolso El bolso Me flipa La colonia Es Oye ¿Qué colonia es? Soy de Que la tengo entera Por cierto Mira Esta es La de Amogamó La caja Si es que Ya me lo dijo La chica Lo llevaremos Ahí Efectivamente Y aquí está Lo de caballero ¿Veis? Y se ve que van a traer Más cosas Porque esto Solo no Aquí han puesto Lo de bebé Lo han Reubicado Todo de otra manera Está diferente Pues Oye Esto debe estar Oye Esto debe estar De muerte en vida Hasta para mayores Qué bueno Mira Qué bueno Se me ha hecho la boca Agua En serio Voy por la gente Vale Pues de momento O sea Los pasillos Son enormes Aquí hay Muchísima más gente Se nota Y aquí Pues eso Son las cosas De droguería Normal y corriente Ambientadores Y el que yo decía El chai Este Este Ni pensarlo Y ese es el que cogí Porque es que Me empachaba Muchísimo Y ahora lo han puesto En varillas También Creo que No lo sé El chai De jazmín Me gusta El jazmín Pero A veces Es tan fuerte Que me molesta Bueno Voy a seguir Porque Café Leche Y algo más Ahora os informo Hola Yo estoy en casa Voy a quitar voz Siempre estoy igual Es que me he ido Y la dejo encendida Yo no Para que los gatos Tengan compañía Bueno Que Bueno Os voy a enseñar Que Bueno Antes Lo he limpiado Esto un poco Pero bueno Así A ver Me he tenido que comprar Un martillo Porque no tenía martillos Y por 5 euros Yo digo Pues me compro un martillo Vale ¿Por qué? Mirad No os enseñé Uy Os he dado la espalda Estas fotos O sí Creo que puse En Instagram Estas fotos Uy Que se me cae Lo más importante No Ahora os las voy a enseñar Quiero ponerlas Había marcos más grandes Pero yo digo Más grandes no Porque creo que Ahí va otra cosa Pasa Dos cosas más Esperad Me meto aquí Si no Vale Y quiero enseñaros Las tres fotos Que las tenía en el móvil Y yo digo Las tengo que pasar A papel Y a ver Y ya sé Donde las voy a poner Mirad esta foto Mía en una moto ¿La veis? Esta foto Ya está en él Estoy todo Ahí estoy De una manera Aquí estoy de otra ¿Veis? Subida Aquí estoy subida Y aquí estoy yo Simplemente antes Antes de subir a la moto Entonces ¿Qué voy a hacer? Mirad Voy a ponerlas aquí Porque faltan Y hay dos marcos De dorados Y uno en plata Porque estaban Porque estaban De súper oferta Y el chico Dice que Digo Da igual Así pongo Uno en plata Que no pasa nada Y las otras dos Doradas Que tampoco Chicas Me caigo Me caigo Me caigo Me caigo En la cama Esto Es que Bueno A mi marido Le flipas Va en otro sitio Vale Ya tengo uno Que puede ser guía Entonces Ahí va En plata Tiene ahí Agujero Pues como tiene Ahí A ver Esperad Porque Claro El agujero raro Es alargado Pero Yo voy a hacer Si no lo quito Y pongo el que quiero poner Obvio No se me caiga la cabeza Vale Aquí ya tenemos uno Y lo que voy a hacer Con estos chinchines Mirad Voy a bajar Que los he enseñado Mil millones de veces Que son para Los cuadros Que ahora Se pone así en la pared Lo martilleáis A ver Voy a poner ese Y si no lo veo muy seguro Lo cambio Ay madre Va a subir y bajar Ay Soy mayor No es que esté mayor Es que mirad Claro Mi posición Es chunga Vale Y como esa ya está ahí Voy a poner esta Aquí Porque aquí va Aquí A este lado Y al otro lado Otra cosa Voy a intentarlo Por el agujero Por el agujero ¿Veis? Es que tiene un agujero Y es ¡Ups! Tenemos de recambio Es que a veces Es blanda La pared es blanda A veces es dura Como sea dura Esta es dura Sí Es según Hay paredes blandas Venga Vale Este ya Ya lo voy a coger otro Lo voy a clavar Ya que estoy aquí Porque es que No quiero bajar Subir Y os lo digo Porque es que Faltan dos cosas Ahí Este creo que lo voy a quitar Y voy a poner otro A ver si lo puedo meter Así A ver Un momento Es que hay más grandes Y más pequeños Y el que hay cuento Es más grande A ver Creo que ya Y no hace falta No hace falta Taladrar Se queda un agujero pequeñito Que eso tampoco Vale A ver ¿Dónde estás? Un agujerete Ete, ete Aquí A ver ¿Dónde estás? Ahora Esta Uy, sí Porque lo quiero más alto Esto lo quiero más alto No Este hay que quitarlo Y este otro Son portarretratos Pero sirven de pared Ya lo sabéis Y yo Pues hago estas cosas Están en el agujero Estaba Y así no se ve Nada ¿Veis? Igual cae A ver Este ha quedado muy recto Este no No está bien colocado Ahora lo pondré Ahora lo que voy a hacer Es intentar Bueno Voy a poner este más alto Este hay que quitarlo Pero no pasa nada De momento lo dejo Por eso Porque mirad Como estoy Oh oh Este no es igual No Este no es igual Pero igual A ver Por dejarlo provisional Y ya veremos Es que lo tengo que subir ¿Veis? Preciso No Aquí Aquí ¿Veis? Lo puedo sacar Porque quiero saber Exactamente Vale A ver si Bajando puedo Como me esnafre Llamáis vosotras Bueno No seis donde vivo Pero Empezaré a gritar A ver Las zapatillas Vale Este es el que está doblado Porque está mal Ponte bien ¿Dónde está? Aquí Aquí Ahora Se dobla Y si no Hay que poner Ahora ¿Veis? Se queda así Vale Porque Mirad Ahora lo enseño Se ponen así Porque Ahí Ahí Y al otro lado Van dos cosas más Que tenemos que ver Que bueno Que poquito a poquito Ya veis Poquito a poquito Se van haciendo cosas Y este le encanta A él Entonces este Lo voy a poner Como le gusta tanto En el pasillo Lo más seguro Este tiene mucha flor Y si quito este Sí Quito este A ver Alargado Y este Exacto Así Que es cuadrado Como el de al lado Mirad ¿Veis? Ya está puesto ¿Veis? Este es cuadrado Como el de al lado Y entonces este Que era más largo Pues se quita Y ya está Mirad Si veis que un cuadro No os queda recto Venden Como Un adhesivo de nenes Como plastelina Que lo ponéis Bajo Aquí bajo Y lo pegáis Y entonces en el cuadro No se mueve Pero bueno Que yo como soy mamarracha Igual cojo un trocito de celo Lo doblo Y pam Y ya está Pero bueno Así ya está Más homogéneo ¿Veis? No hay ninguno Así largo ¿Veis? Este es muy largo Son todos cuadrados Para la vista Y todo Quedan todos cuadrados ¿Vale? Este se va a ir aquí Al cuarto trastero Que no se puede entrar Bueno el otro día Quité el saco Me animé Pues bueno Mucha drede Eso Las fotos Porque me gustan muchísimo Esto es gris El fondo es Así gris ¿Veis? Y pues soy yo Y estas van a ser las fotos Que estarán aquí Y A falta de Lo que tenemos que poner Que igual ponemos tres Porque aquí hueco Una, dos y tres No lo sé Vale Me he ido Eso A Mercadona Ya os lo he dicho Y tremendo Habían comidas Ya lo habéis visto Y todo el rollo ese Y mirad Que está para cambiar Pero Quería haceros el vídeo De probando el maquillaje De De esto De acción Pero claro Ayer Se me lió A ver Todo lo que tenía Lo he puesto mucho Pero bueno Lo he puesto aquí Un poquito así A ver si no me lo tocan mucho Porque ahí no subían A veremos Y mirad Y todo el maquillaje De acción Está aquí Estas paletas Las he dejado aquí Eh Preparado Para el próximo día Y yo sé Que está aquí ¿Vale? Eh Veis Si es que está lleno de Poquito a poquito Eh Mirad el esto Esto ya está despejado Voy Pues eso Mirad como me ha hecho la silla Este De verdad Y les he pedido una cosa Que no sé si habrá venido Esto Amazon Me tiene que traer Amazon Quita Quita Porque lo vi Quita Y lo quería pedir en sé Y no en temo Algo digo mal Me va a tardar 15 días Y mi Y se dijo a mi marido Dice Mira las Las críticas Y tenía buenas críticas Dice Digo Pues lo pido a Amazon Que más o menos Vale Un euro Dos más Que me da igual A ver si les gusta Como les guste Vamos Va a ser una fantasía Y nos tienen que traer hoy Igual Me he ido Y ya lo han traído No tengo ningún mensaje De que hayan venido A ver si me lo traen Es para ellos Eh Único Pero es que Las que tengáis gatos Si les gusta Lo vais a adorar Os lo digo Que aquí Se dice de todo En fin Pues eso Que ya he dejado esto Ya lo habéis visto Haciendo Casa A mi gusto Mirad Es que ahí ahora Se acuesta Ese Ya se está preparando Y el otro se viene He dejado la cama así Un poco regular Pero bueno Yo quería hacer eso Dejarlo ya así Ya se queda así A ver Eh Que muchas diréis Vaya Esto es como se llama Narcisismo Eso De verte siempre Pues narcisista Pues y qué Y qué Que me gustan Ahí se quedan Y ya está Que Pues ya está Que es lo que yo os digo Cada uno en su casa Lo que le apetece Pues a ver Si otro día Mañana Pues hacemos lo de Lo de acción Dios que Tengo muchísima curiosidad Os lo digo de verdad Por Por a ver Cómo funciona O cómo no funciona Porque es que no tengo ni idea Igual debe ser un churro Patadero Pero bueno Por probar No se pierde nada Que Igual van los polvos Pues bueno Por los polvos Igual va el corrector Por el corrector El primer Pues el primer Lo otro no sirve para nada Pues no sirve Como muchas marcas Y muchas cosas Pues ya está Pues bueno Esto es lo que os quería enseñar hoy Hoy ha sido un poco más corto Pero bueno Veis Yo Es mi vida Y va rodando así Hoy os he enseñado Yo digo Voy a enseñárselo Y cómo lo hago Y ya está Falta de esas Dos o tres cosas Que queremos poner ahí ¿Vale? Y bueno Además Todavía faltan Pero bueno Poco a poco Poco a poco Que va a decir la gallina En fin Espero que os haya gustado Mi mañana de hoy Habéis visto Mercadona El nuevo Mercadona Que ahora será allí Ese es el que hay Y nada Esperando que os haya gustado mucho Yo creo que ya Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Y os diré Que nadie Nadie os quita la sonrisa Porque a mí Esta que está aquí de pie Nadie 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 Dis chau 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 Chau